¡Buenas tardes, buenas noches! ¡Buenas tardes, buenas noches! Bueno, finalmente en la tarde de ayer se pudo llegar al acuerdo. El acuerdo con Parodi es por dos temporadas con una opción de salida en la primera. Eso sujeto, claro, a los resultados. Mientras que el convenio del contrato con Iglesias incluye dos temporadas con una opción a una tercera. Hablando un poco de Parodi, conociéndolo un poco, bueno, viene de una fantástica temporada con el hebraica Maccabi, conocido por Bahía en su paso por las competiciones internacionales, equipo con el cual estuvo desde los 15 años, promedio 12,8, 3,5 rebotes y además 6,6 asistencias. Participó no solo en la Liga Uruguaya, sino también en la Liga de las Américas. Estamos hablando de un base de 1,84, de 23 años, y que lo consideran promesa dentro del básquetbol uruguayo. Y por su parte, Iglesias, se trata de un pivot de 2,4 metros, también de 23 años, conocido porque tuvo un paso por Argentina, ya que fue jugador de ciclista de Junín en la temporada 2014-2015. Viene de jugar con la Guada, donde estuvo desde el año 2011 ininterrumpidamente hasta la actualidad, y de esta manera cambia de equipo, se transforma, como decíamos, junto al mencionado Parodi en refuerzo de Bahía Básquet, pensando en lo que viene, que será la competición local. Hablamos de la Liga Nacional, todavía falta para la reanudación, para el comienzo del próximo campeonato, cuando todavía está en curso el actual, pero se viene, un triangular en Perú, un certamen, una competición amistosa, para la cual fue invitada la delegación de nuestra ciudad, allí seguramente sumarán los primeros minutos, pero es importante ya tener una definición acerca del plantel. Se mantiene la base, a excepción de Redivo, y se suman estas dos caras nuevas, caras charrúas. Hablamos de Luciano Parodi y de Gonzalo Iglesias.